La portavoz de MEDIC, Fátima Med, ha anunciado este miércoles que su grupo ha denunciado ante el Juzgado de Guardia, el número 5, al expresidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, a su director y a las personas que pudieran estar implicadas por los presuntos delitos de malversación, administración desleal y prevaricación por las obras realizadas en uno de los chalets del puerto. Denunciamos concretamente en la misma al expresidente de la Autoridad Portuaria, al director y a las personas que pudieran estar relacionadas en los hechos que hemos relatado en nuestro escrito de denuncia, sin perjuicio de que sean ampliables, por un lado, por las actuaciones judiciales que se puedan llevar a cabo y, por otro lado, por otra información que nosotros vamos a insistir y vamos a continuar indagando en la misma. A MEDIC ha explicado que estas obras, de las que ha tenido conocimiento a través del portal de transparencia a causa de su exclusión del Consejo de Administración del Puerto, se realizaron a través de contratos menores, a pesar de superar los 155.000 euros de presupuesto total y a la inversa, es decir, realizando primero el acondicionamiento interior y, como último paso, la cimentación. Los trabajos de reparación se fueron ejecutando al revés. Primero se hace el acondicionamiento interior en la vivienda y se abonan estos trabajos, como decía, por un importe de 49.000 euros. Después de este acondicionamiento interior, parece ser que la empresa manifiesta la peligrosidad de la habitabilidad de la vivienda con peligro de desplome y es cuando se realiza y se abona ese trabajo por 51.000 euros. Y, en último lugar, es cuando se hacen las obras que debían haberse realizado en primer lugar y que son superiores a los 54.000 euros. En este caso, se trataría de que, al final, es cuando se procede a decidir que hay que hacer una nueva cimentación. Ameza ha señalado que ha sido la misma empresa la que ha realizado estos trabajos a través de tres contratos menores diferentes. Es por ello que se pregunta cuáles son los criterios para adjudicar estos contratos menores y por qué se invita a participar a personas físicas. Por un lado, es la misma empresa quien ejecuta todos los trabajos, a pesar de superarse ese límite legal establecido para los contratos menores de 50.000 euros. Y porque estamos hablando de la construcción de un nuevo chalet cuyo importe de 155.075,65 euros consideramos que, desde luego, excede considerablemente la cantidad que se fija por parte de la ley en los contratos menores o en relación a los mismos. Para la formación localista, aunque el dinero sea de procedencia estatal, la ciudad, como parte del Consejo de Administración del Puerto, debía haber realizado un mejor control del desarrollo de estos contratos. Gracias.